... ...ha sido una mañana muy bonita la que hemos vivido hoy dentro de las fiestas, del marco de las fiestas de San Icasio... ...el poder disfrutar de la cantidad de atletas de los que hemos tenido la posibilidad de ir disfrutando... ...y sobre todo de ver como en una carrera popular como esta con tanta solera y tanta tradición... ...pues encima la victoria se la lleva uno de los nuestros con el dorsal número uno puesto... ...y que estamos tan acostumbrados además a verle triunfar, ¿no? Contaban la mayoría de los participantes que el recorrido es duro... ...por las curvas, por las puestecitas, no es fácil. No, no ha sido, la verdad es que no ha sido un poco maleable... ...pero bueno, yo cuando estoy preparando largas distancias a mí se me ha parecido... ...como me gusta también correr carreras de montaña, no lo veo tampoco tan difícil. Hemos tenido mucha suerte porque el día, la verdad es que ha sido un día perfecto para la práctica del atletismo... ...y luego además el estar por encima de prácticamente 800 personas... ...y el ver como los leganenses y los que no son de Leganés vienen a disfrutar de esta carrera popular... ...que tiene ya una solera y una tradición y yo creo que evidentemente son competiciones... ...que hay que seguir disfrutando de ellas por lo que implica para la imagen del deporte de esta ciudad. ¿Repites el año que viene? ¿Vuelves? Sí, sí, me encuentro bien, sí, repite, aquí me tratan muy bien, me cuidan mucho con mi club, fíjate. ¡Vuelves! 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 Gracias.